Bueno, el foro de la tribuna es FM Inter, combinando con la Sobrera. Estamos aquí en el viaje rumbo a Osto. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Aleluya? ¿Cuánto dicen Amén? Ahí tienen una panorámica, denle un nombre para que lo escuchen. ¡María Estela! ¡Francia Sánchez! ¡María Estela! ¡María Estela! Ahí está la panora Diany. Ahí está Ingrid Vito. Allá está la viudita, ahí está el teniente, el chofer. Ahí está Marisol, ahí está Francia, ahí está la panora Francisca. ¡Aleluya! ¡Has seguido! Es un reportaje en vivo y directo. Pastor Brunildo, bueno. Rumbo, señores, a lo que será el día 27 de febrero, 2.30 de la tarde, Estadio Julián Javier. Concentración de la unidad, grito de libertad, no al carnaval. Bueno, señores, la bella voz de Michelle Gutiérrez, agrupación, luce medio a las tinieblas. Viene Julio Bardodavo y el predicador de multitudes, Tomás de Lorbe. Bueno, estamos llegando a Hostos. Ahí tienen el ayuntamiento, por ahí está la iglesia de la pastora Francisca. Así que acabamos de llegar a Hostos. Así que ahí pueden ver lo precioso que está a Hostos. Así que reitero, Pastor Brunildo Antonio Bueno, reportaje vivo y directo. Dios le bendiga mucho. ¡Aquí es el parque que nos está desbarazando y nos van a hacer de nuevo! ¡Tenemos parque nuevo ahorita! Ahí está la pastora Francisca dando la declaración en Parque Nuevo. Dios le bendiga.